Lo que fue antes en el Bronx, antes lo que fue en Brooklyn, el movimiento se juntaba, no con solo rapero fue Los que bailaban break dance, los que hacen graffiti, los que son DJs, es así, a papera nada más Desde 1971, uno para todos, todos para todos y todos para uno Como si se habitara un nuevo Neptuno donde si fuéramos Centurias jamás abre un falso Centurion La hermandad estuvo, la conciencia anduvo y para quien pudo, ganas de venderse no tuvo Y no dudo el espíritu del popping y looking, ya que por siempre recordaré lo hecho en Brooklyn You know that? Siempre habrá suspicacias, falacias, hacia quienes resurgieron el hip hop en esta galaxia La esperanza intacta, marcas fueron tantas, pactadas por quien ahora redacta y relata, man Sé también que la historia fue muy dura, desde el era oscura, hasta los que hoy que escriben basura Y no perdura mi censura, sino mi escritura, de la verdadera escuela, de raíz de mi cultura MC son la verdadera escuela, breakdance son la verdadera escuela, grafitis son la verdadera escuela DJs no se quedan, son la verdadera escuela MC son la verdadera escuela, breakdance son la verdadera escuela Grafitis son la verdadera escuela, DJs no se quedan, son la verdadera escuela ¡Puño arriba!